Muy buenas noches a todos los suscriptores de Maristos Villos Ya llegó el día El apoyo para esta niña Liga Muchas gracias ayer compañero que está echándole los kilos ¿Cómo se llama la empresa que apoyó, mi compa? ¿Cómo se llama la empresa que apoyó, perdonó el trompo? Somos de Taquiza de los Triates Muchas gracias Estamos para servirle apoyando a una noble causa Gracias, gracias ¿Ya comiste, Torejo? Muy contentos, miren Ella es Lía Está preciosa Apoyemos a esta preciosura, por favor Corazón Ay, 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 hermosa ella Lía Saludos a todos Gracias Lía Gracias por asistir Y aquí estamos para apoyar tu hermosura Muchas gracias, mil gracias Provecho En nombre de Dios el que no se queda a vicio Muy buenas noches Buenas noches, Paul Muchísimas gracias por apoyarnos con su rica cocina Al contrario, gracias A usted y a su esposo, Chema Gracias Chema Salud, Lío Salud por la salud de Lía Salud Muchas gracias Gracias a Dios Y este Con todo el corazón Con todo gusto Bien bendecidos Y gracias por conocerlos a todos Bella familia Y un gusto estar aquí con Gracias, gracias Con Jacqueline Con Lía Y compartiendo con todos Muchas gracias Y yo por este Por esta oportunidad también De conocerlos Gracias, gracias Gracias, gracias Y vengan a probar los taquitos Porque están bien buenos Así es Los taquitos de los triates Las atendemos con mucho gusto Y con todo el corazón Están bien buenos Gracias Ay, esta es mi día Mira Buenas noches Buenas noches Viene a apoyar la causa Muchísimas gracias Hola vecina Hola vecchacha Pásenle Gracias Pásenle, gracias por venir a ayudar Por apoyar a esa hermosura Anda en su casa Mi niña ¿Me apoyas? Claro que sí ¿Y qué podemos decirle? ¿Cuánto te daba? Lo dije Tres Uno Tres y uno Por favor Mucho gusto Pásenle Tienes seis ¿Dónde? ¿Dónde? Es de corazón Que hasta el trompo dijo Es de corazón Ah sí, de hecho Qué bonito Estuvo bien padre eso Y cuando Empezaron a cortar la carne Jajeré un corazón Muy bonito Pero la situación pasa ahí Ya pues ¿Qué implica? Sí, mira Lo que fue Es de que Se le detectaron Siete Tornos ¿Quiénes? Seis Tornos 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 Ese ya Se lo quitaron Y En lo que fue En su estómago También se le encontró Un tumor Ese ya se le operó También Le pusieron Como un Le restauraron El intestino Y le pusieron Como una sondita Para que ella Haga bien del baño Y pueda comer Porque ella se enfermó A partir de los seis meses Entonces Quedó como En un peso De una bebé prematura En tanto en tallas Y en todo Ella se hizo Más delgadita La pusieron Como bebé prematura Porque el estómago No le estaba funcionando Como debía ser Entonces de ahí Ya fue que le detectaron Los tumores En la cabeza Ahorita le necesita Le redujeron Tres De los seis Que tiene en la cabeza Para poderse ¿Cómo le hacen Esa reducción? ¿Con tratamiento? O con láser Sí Se le hicieron Con láser Entonces Para poderse Los hospitales Pero los más grandes No se los pudieron quitar Porque ella necesita Un casco Ese casco Se manda a pedir Al hospital De Estados Unidos Pero se manda a pedir A la medida Y lleva como unas Como unas partes Donde no tiene Lo duro del casco Porque es donde a ella Le van a hacer la cirugía Entonces es como un casco Moldeable a su cabeza Y pues es especial Entonces después De la cirugía Tienen que ponerle Ese casco En cuanto a ella Lo esperan Que ya tienen que ponerle Ese casco Entonces ¿Qué es lo que es Lo que más urgente? ¿Lo de la cirugía Ya está previsto? O también Eso es parte De recursos Y el casco también Es algo Son tres mil dólares Sí Y como le van a poner Válvulas especiales Como que Donde le remuevan El tumor más grande Lo tiene muy pegado A lo que es El cerebro Es a las funciones motrices Que es lo que le perjudica a ella El caminar El poder mantener cosas O le paraliza La mitad de su cuerpo ¿Y hay una fecha específica Para que se haga? La operación Tenía que haber sido El 7 El 7 ¿7 de diciembre? De ahora De noviembre Desde Desde octubre Ella tenía la primera Se canceló Y la volvieron a pasar Para noviembre Entonces le hicieron Una mala reducción Porque no se pudo Costear toda la operación Toda la cirugía No se pudo Aparte por el casco El casco es mucho dinero Lo que se necesita ¿Cuánto necesita Para la cirugía? Para la cirugía Son 68 mil pesos Y 3 mil dólares Del casco Casi otra vuelta Otro 60 mil Pero haga de cuenta Que por ejemplo Ella cada que la llevo Son 10 mil pesos Lo que se gasta En que le vuelvan A hacer estudios Que le vuelvan A poner medicamentos Tienen que estar Al día Con la situación De la evolución De los tumores El martes Yo la tengo que llevar Si yo no le hago La cirugía Yo la tengo que llevar El martes Con 10 mil pesos Lo que yo pago Para que ella Le vuelvan a hacer todo Le vuelvan a poner Un tratamiento Que le ponen Para que ella Que esté en función Sinceramente Tiene que Para controlarla Para mantenerla estable Exactamente De aquí a que Le hagan O sea Si es Una cirugía Entonces De que ya Y mientras Usted está Controlando La situación Llevándola A esa cita Llevando Ellos me mandan Recetas Yo trato de Conseguirlas Aquí El medicamento Pero más que nada Es lo que ellos Le hacen Allá De los Ellos le ponen Un casco Con ese casco Ellos monitorean Todo lo que es El cerebro Y ellos En el casco Se dan cuenta Donde hace falta Que le inyecten Donde hace falta Si es Tal Muy bien Pero si O sea Yo tengo que Estarla llevando Para así Saber nosotros Explicar A las personas Porque Pues igual A lo mejor No hay mucho Que explicarles A ellos Más que la Urgencia De la necesidad Pero si uno Pero si uno Les explica La gravedad De la situación Les puede ser Más Más pronto Y más Exactamente Concientizar Más a las personas Y pues aquí Estamos apoyando Por lo pronto Lo que nosotros Tanto Y José María Y Rosamaría Y Rosamaría Estamos Poniendo Nuestra Granito De arena Y Esperemos Que las demás Personas También Se unan Gracias Sí 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 Vamos a hacer Por Lía Lía Ay Hermosa Apoyemos Amigos Al día Ya Vengan A los Acuérdate Apoyemos Sí Sí ¿Algún número De teléfono? Sí El 664 125 5479 Ok Está Soy Mi celular Jacqueline Ok Mamá de Lía Y hay que apoyar Pequeña Al día Esperamos Contar con su apoyo Gracias Bendiciones Bendiciones ¿En qué quedamos? Aquí estamos Mira Estamos haciendo La mariscada Que se ganaron Los amigos De Chichichou ¿Esta fue La del beneficio También? La de la semana pasada Cayo Catarina Me dijo Cayo Almeja Voladora Almeja Voladora Ajá Y esta Es una escama De ceviche De pescado Camarón Esta la voy a poner Pulpo Y como siempre Alegría y sabor Chorito Choritos Costión Allá Miren Pata de mula Pepinitos Y así mero También tomando Evidencia De lo sucedido De lo que va a pasar De lo que va a pasar Está apoyando La causa De nuestro hermano Aquí ¿Cómo la ves? Vamos a poner un poquito Miren Oh Ya Ya Mi papá Tira a ver Un mandelón A ver 100% Producto De la baja Así Aquí estamos a la orden Y pura frescura Aquí no se anda con Frescura y sabrosura Porque ya son del día de ayer De antía Son del día Fresco Hoy Todavía se estaba moviendo El pulpo Desde la mañana Salió a pasear Y le cayó Pimbo La peracita Alberto Te maquillaste Alberto Castro Así anda igual de guapo No necesitas nada De mucho aliviane No le duele la cara Amigo Aquí estamos en casa De Alberto Castro Pajayillos Amigos Están Afectamente Quitados Los que no se han suscrito Al canal De Pajayillos Lo hagan A la verdad Posible Y vean nomás Que Alegría y sabor De cenar Para el mundo Que buena vibra Contraje El viejón Y sobre todo Su manera de cocinar Buenas Buen sazón Buen producto Cocina con amor El viejón Estamos a la orden A la orden Para el desorden Sí Tan 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 Maravillos de la baja Aquí estamos tomando Evidencia De los sucedidos Chichu show Chichu show Ya faltan 55 minutos Para el comienzo Tan 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 Y yo Hasta que cargaste La batería Padrino Ya se está acabando El programa Y tú Venía floja La llanta Ánimo Mariente Van a romper el récord de audiencia Tráiganmelo A ver si Soltó el billete Que dijo Ah sí Ya mire Ya llegaron Los artistas De Chichu show Allá anda el primo Ese es el efectivo El rancho Salud Salud Sí se pudo Sí se pudo Gracias Está acabando el tronco Gracias por apoyar a Lía Bravo 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 Y aquí va a empezar el show Lía 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 El de Guasada Saludos Guasada Sinaloa Y maestro Sinaloa Vámonos Ya agarró más ciudades Este vato Vamos a Vamos a ponerlo acá Como dicen Detrás de cámaras Aquí están haciendo Las pruebas Ya están Producción Casa Marisco Yillo Mira que sí me voy a tomar una Porque Para alcanzarlos Saludita Bravo 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 Ahí llegó el clavo A ver dónde lo van a poner Ese es mi Chichichau Brother Saludos Vamos a conocer la producción de Chichichau Saludos Saludos De Chichichau Vénganse para acá Al Totorreo Chichichau Ocho de la noche Facebook Marisco Chillo Listo Chillo Patrocinador Ok Claro Bien Muy bien Muy bien Sí Ándale Andas nervioso Muy bien Muy bien Claro que sí Claro Claro Saludos Saludos Poco Conejo Ánimo Buena vibra Excelente Vida 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 Estoy trabajando Ahorita no puedo Ahorita necesito una de cangrejo gigante Cangrejo Cangrejo Conejo Aquí la familia Cimero Cimero Vámonos Recio Muchas gracias Ay Lía hermosa Gracias Muy contentos porque fue un éxito Gracias por la invitación de compartir los saquitos Aquí estamos disfrutando en familia Gracias a todos los que vinieron a apoyar Gracias a todos los que vinieron a apoyar Sigamos apoyando Lía Nos esperamos pronto otra vez Y que vengan a cooperar Hoy día Vale la pena Gracias Como dijo Raúl Velasco Cangón el día de hoy gente Estamos aquí en Baja Dios caralito Venimos a llenar las malsitas Fíjate que yo casi no tengo Pero aquí andamos mi gente Ayúdenos a compartir Denle like a la página Y compartan Mi gente por favor Somos Chichichou Y tenemos buen cotoneo Mi compas Señor productor ¿Cómo andamos por ahí? ¿Qué onda caralito? ¿Qué onda caralito? Buenas noches Allí a toda la gente que anda Aquí en Bajallillos Acompañándolo caralito Y a la gente que nos está Oyendo en su teléfono Que nos ayuda a compartir caralito Que comparta Que comparta Que comparto así con él Comparto con mi compadre Que comparta Que comparta Que comparta Quisimoso cabrón Tenemos un programazo El día de hoy Mi compas Tenemos unos vatos youtubers La ciudad de Guadalajara Jalisco Y estamos aquí en Bajallillos Porque tenemos un evento Un evento con causa Y la verdad Nos fue muy bien Ya no hay comida Compartido Ya se acabaron los tacos Más que a la botana Que se ganaron Ahorita la botanita Vamos a tener que repartir A la gente Gracias a toda la gente Que vino a apoyar Muchas pero muchas gracias La verdad Le pedimos a toda la gente Que está el día de hoy aquí Pues que se divierta De la mejor manera Que respete al invitado Y que nos lo pasamos Muy pero muy bien Compartan Compartan Porque te voy a pedir algo Soy productor Hay chance de tomarme Una chelita el día de hoy Ahora después Andale Andale con ganas De chelita Pásame una chelita por ahí Cierra o gele mucho mejor Ay baboso Ay papá Ay compadre Compañillos Gracias Gracias Estamos en Bajallillos Dicen por ahí Estamos en nuestra casa Pero antes de empezar A tomar una chela Me acordé un chistecito Señor proctor Me lo puedo editar A ver A ver Esto me lo edite Allá en el jale A ver si se acuerdan La raza del jale O por ahí La raza del jale Bienvenido gente Gracias Fíjate hijo Estaba un vato En su cantón Estaba en su cantón Vivía en una isla Como las 10 de la mañana Domingo Qué chingado Quiere que lo moleste el domingo Y llega y le toca en la puerta Y juega acá ¿Quién será? ¿Usted tiene probado? Una isla El vato A las 10 de la mañana Domingo Abre la puerta Y estaba un cubano Le dice Buenos días chico Buenos días Le dice No quiere papa No le dice Ya compré papa ayer Dice ya Un costalito de papa Gracias Bueno Que te va bien Adiós Y se va el vato Regresa como a las 2 de la tarde El mismo cubano Y toca la puerta Ah cabrón Otra vez el cubano ¿Qué pasó compa el hijo? Te encargo que le vamos Un poquito el teléfono Se ve para acá Gracias ¿Qué pasó compa el hijo? No va a querer papa Le dijo No compa el hijo Ya le dije hace rato Que vino Que ya tengo papa Tengo un costal de papa No ocupo papa Gracias Ok Y se fue el cubano Buen día A las 5 de la tarde Regresa el cubano Le vuelve a tocar la puerta Ah como chinga Este cubano ¿Qué quiere compa? No compa Ya le dije Que no quiero papa Papa es la tercera vez Es la tercera vez que viniste A preguntarme Si quiero papa Y no quiero papa Y le dije Estaba bien Se fue el vato A la hora A las 6 de la tarde Un apagón en todo En toda la isla Sin luz Y todo Sin luz Y llegaron Y tocaban la puerta El cubano ¿Qué pasó? No quiere vela Síganme cuatro No quiere vela Papa le dijo Buenas noches mi capa A la gente que nos visita Aquí con el compañero Desde San Felipe Saludos a la gente Que viene San Felipe Con los que estás en casita Con tecito Y si estás pisteando Aquí en Bacallillos Digamos saludos mi gente Es noche Chilo Show Salucita Esta bien le dada Copo Gopo Yo tengo buenas tardes Pero quiero compartir Si quieres armar Un contadre Si quieres La mejor inversión Marca el compas Los teques Bricolines El vato Tiene sillas Rocolas Bricolines Carpas Tiene un toro Mecánico Es más El vato Si quieres Te pones hasta la fila Marca el mensaje Que comparte La publicación De la página Saludos Y si eres amigo De el chico show El vato Te va a dar un 10% De descuento En tu compra De mil pesos Lo demás Con mi compas Bienvenido A su casa Compañillo Hiciste esta gran labor Un troco de adobada Dijeron En lugar de comer Yo me lo hubiera comido Yo me lo hubiera comido Hombrego No, sí No trae con qué Pero sí No, si me cago Pero dijiste Vamos a rifarlo Vamos a donarlo Para esa niña Y eso Así es Más fuerte Los señores aquí Convivieron y comieron Disfrutando Y ellos Escucharon De la voz Que estamos haciendo Y aportaron un trompo Muchas gracias Por ayudar De verdad Comperó la raza Comperó la gente Mucha gente Se tuvo que ir con él Una disculpa Pero aquí está la señora Y se le dio Por favor Un fuerte aplauso Señora Buenas noches ¿Cuál es su nombre? Jacqueline Ella es La mamá Elía ¿Nos puedes platicar Un poquito la gente El problema de tu niña? Bueno Buenas noches A todos Elía tiene Elía tiene Tienes tumores En la cabeza Dos Son los más grandes Que tiene Y son los que Necesita Mayor urgencia Ser operables Entonces Pues por eso Se está haciendo Rifas Y gracias a Dios Salió Lo de la donación De tacos de adobado Que tuvieron éxito Gracias Se recaudó Pues Algo bien Gracias a Dios ¿Cuánto? 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 Para seguir apoyando A esta hermosura Les pedimos Por favor Que compartan Pónganme un poquito de arena Y logremos Esta gran meta Pintor Hay muchas cosas Son muchas cosas Los pocos Encuentranos De chiri No Y que nos regalen Y el pol Güey ¿Cuánto va aquí Un encuadrón? ¡Uh! ¿Cuánto? 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 El trompo El trompo ¿Este abobado? Me quedo abobando Suéltate ¿Usted quiere decirle Unas palabras al señor Guido? Dígame Siéntese la gracia No, usted tiene agradecida ¿Quién quiere el giro Copa de la terraza Que está aquí ¿Quién quiere el giro? Señora Nos venimos a la causa Que están aquí Mis camaradas También de Trabajo Mis compas Juveneros No, está el terraza Aquí Nos vamos a unir Esto Y lo vamos a lograr Vamos a tenerle Más ganas De hecho Si En la causa Los amigos Van a un otro trompo Anden Y por ejemplo Dos Los remalescades Que fueron Desafortunados De ahí Nació A la altura De la historia De la historia De la historia Y un error De la historia De la historia En casa La mariscada Junta a la circuncatoria Ustedes la ganaron Y donde se recabó Junta a la Lía Así es Vamos a hacer Alborita Algo más Para que Lía Se vaya más contenta Señora Que le vaya muy bien Una hermosura Les pedimos Un fuerte aplauso Gente Muchas gracias